Son dos destinos que sorprendentemente aún no se conocen lo suficiente como merecen. El pueblo de Herbas y el valle del río Ambroz son un destino que, si aún no has visitado, deberás empezar a tenerlos en cuenta para tu próxima escapada. Situados en el norte de la provincia de Cáceres, Herbas sorprende por lo bien comunicado que está por carretera. Su barrio judío y su rico patrimonio natural, junto a la sierra de Béjar, que prácticamente rodea el pueblo en forma de herradura, no te dejarán indiferentes. Herbas es perfecto para ser visitado en cualquier época del año, pero en verano, y sobre todo en otoño, son los momentos más acertados para dejarse caer por estos lares. Y es que es en esta efímera época del año cuando los valles que rodean a la localidad lucen su mayor esplendor, con un sinfín de tonalidades de amarillos, marrons y rojizos que te dejarán con la boca abierta. Es además la época perfecta para disfrutar de las innumerables actividades que podrás practicar y en donde el pueblo se vuelca con su ya más que conocido otoño mágico, donde se le ofrece al viajero desde senderismo, rutas a caballo, búsqueda de setas, rutas en bicicleta y hasta deportes y actividades, digamos, más especiales. Pero vamos a empezar por Herbas, una localidad de cerca de 4000 habitantes que se multiplican en puentes y festividades de todo tipo y que bulle en otoño y en verano y destaca por su cuidado patrimonio, en especial por su ya famoso barrio judío, que puede presumir de ser una de las juderías mejor conservadas de toda España y por extensión de Europa y que llama la atención por su peculiar arquitectura, sus estrechas y empinadas callejuelas y por ese aire tan especial que tiene a cada paso que das. Desde luego es recomendable pasear con calma por las calles del barrio judío y es que es el gran atractivo de este pueblo junto evidentemente a su espectacular entorno natural. Aún hoy se pueden observar muchas y cuidadas o reformadas casas de adobe y madera y remachadas en muchos de sus puntos por Texas. Nos hablan de esa época donde varias familias judías se asentaron en Herbas, especialmente en el entorno de la iglesia y cercanos al río. Un río, por cierto, que baja enérgico y limpio a escasos metros de las calles del pueblo. Te recomiendo pasear con calma por esas calles y dejarte llevar ajeno a los mapas de turismo, pues así será cuando te encuentres con rincones y lugares que te llevarás en el recuerdo. En cuanto al patrimonio religioso, son dos los puntos de obligada visita. El antiguo convento de los cenitarios que llama la atención lo mires por donde lo mires y que hoy es una hospedería. Y en el epicentro de su barrio judío está su iglesia, que además está en un punto alto, por tanto sirve como verdadero mirador de toda la zona y los muchos valles que hay alrededor de Herbas. Y es que la iglesia de Santa María de Aguas Vivas es un hermoso edificio de piedra que domina la localidad desde el punto más alto y que llama la atención por lo bonito de su arquitectura y por los restos de muralla de un antiguo castillo enclavado en el mismo lugar y donde sobresale, por su interés artístico, la portada principal al sur de cantería y de traza clasicista de la primera década del siglo XVII. La iglesia ofrece todo su poder fotogénico dándole además a Arbas un peculiar skyline. Y como ya he mencionado, la iglesia además es un verdadero y privilegiado mirador no sólo del pueblo sino de todo el entorno natural. Tampoco podemos dejar de lado su cuidado parque o la bonita plaza de la corredera. Otro lugar que merece una visita calmada es su cercano museo del coche y motocicleta clásicos enclavado en un cercano conjunto de edificios ya de por sí muy llamativos y que te sorprenderá por el gran número y variedad de vehículos de cuatro o dos ruedas que podrás ver allí, muchos de ellos seguro que te robarán algún selfie. Desde Viajando Contigo te recomendamos el Hotel Spa Sinagoga, muy bien ubicado y con una gran relación calidad-precio que además goza de lo mejor de un hotel veterano con las comodidades de nuestros tiempos gracias a su reciente renovación y que además ofrece unas magníficas vistas de la zona. Pero aquí hemos venido a andar, a andar de verdad, así que no hay excusas, vamos a por la ruta más importante del Valle de Ambroz. Pues sí, a este lugar se viene ante todo a disfrutar de sus sierras, bosques y caminos y de entre las muchas posibilidades para disfrutar de la naturaleza que hay cercanas al pueblo y en la zona, yo escogí la ruta que remonta el río Ambroz por su ya famoso valle y que nos conduce hasta la chorrera de Erbás. Una ruta a pie, aunque parte la puedes hacer en coche y ahorrarte algunos kilómetros, dejándolo en el estacionamiento junto a la presa del Horcajo. La ruta de unos 12 kilómetros en total parte de la misma localidad junto a su bonito puente de hierro, una muestra del pasado ferroviario de este enclave que durante casi un siglo perteneció a la ruta de la Plata de Plasencia a Astorga, hoy abandonada aunque con vestigios que se conservan de aquella época, como la propia estación del pueblo o este puente en cuestión, que además sirve de ruta senderista a varios lugares. Pero no todo va a ser andar y andar, ¿no creéis? Y si me lo permitís me lo voy a tomar con calma porque hemos venido a estar tranquilitos y a gustito y el río Ambroz, que nos va a acompañar gran parte del recorrido que ha cogido en esta ruta de unos cuatro kilómetros y medio. Es un lugar perfecto para descansar de vez en cuando a la sombra porque el sol calienta aunque no lo parezca y oye, disfrutar de este ruido de fondo no se puede hacer todos los días. Todos los días puede que no, pero en este recorrido el rumor del Ambroz nos acompañará incesantemente, otorgándonos más de un descanso privilegiado en la ruta. Los castañares, aparte de ser muy espectaculares en otoño por el colorido y demás, me recuerdan, por lo frondosos que son, a esos bosques de películas americanas de terror que dices ¿dónde están? ¿dónde están? La verdad es que aparte de venir a pasear en otoño y demás, estos bosques para una noche de Halloween tienen su aquel. Y es que todo el recorrido está inundado por imponentes y tupidos bosques de castaños y robles. ¿Veis lo que os decía? Aquí tenemos un albergue al lado del río y al otro lado, Jason nos acecha. Pero aunque gran parte del sendero es cómodo y sencillo, la cosa se va complicando poco a poco a medida que avanzamos. En cuanto se acaba el camino, por así decirlo, asfaltado, ya empieza a ser una ruta mucho más dura, mucho más en pendiente, con piedra y demás. Así que el último tramo de los dos y medio es complicado, es complicado. Por fortuna, el tramo más empinado es sólo una parte del recorrido que, al llegar a uno de los puntos más elevados del trayecto, nos irá regalando lugares con vistas que recompensarán de sobrar esfuerzo. Además, poco a poco el terreno llano volverá a dominar el sendero, no sin regalarnos lugares hermosos y perfectos para tomárselo con mucha calma, incluyendo algún regalo para la vista. Tras este aperitivo, nos espera el tramo final hasta la famosa chorrera. Poco después será donde todo cobrará el sentido que merecía tal misión. Pero ya sabéis que todo esfuerzo tiene su recompensa. Ya lo veis, la chorrera de Herbás es un espectacular salto de agua de varios metros de altura que se encuentra a poca distancia del nacimiento del propio río, un lugar que bien merece el esfuerzo y que si tus piernas te lo permiten, no deberías dejar de visitar y ya que estás en el lugar, disfrutarlo calmadamente. Pues ya lo habéis visto, la verdad es que el Valle del Ambroz tiene muchísimas cosas que ver y yo solamente he visitado una pequeña parte de lo que sería esta zona natural tan espectacular y tan desconocida para mucha gente y que seguro que tiene para un día, un fin de semana e incluso una larga temporada. Así que no lo dudéis, animaos, acercaros al Valle del Ambroz porque seguro que nos dejan diferentes. ¡Suscríbete al canal!